Este es un proyecto que ya tiene varios años en la escuela, en donde los alumnos de sexto año son padrinos de los nuevos alumnos de primer año y los acompañan en su trayectoria escolar, como los alumnos que ya se van, como los alumnos que tienen la mirada durante seis años en la escuela, los acompañan en su escolaridad a los fines de que muchas veces no existe ese acompañamiento desde la casa. Y si existe, bueno, es un par que se acerca con un consejo, con una palabra de aliento, con una motivación y con la experiencia previa ya de recibirse. Vamos a ver con dos chicos de sexto que son padrinos de otros de primer año. Sí, es correcto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo trata? Básicamente nosotros, como ellos están al turno mañana y nosotros al turno tarde, cuando tenemos contraturnos, tratamos de buscarlos y pasar el rato con ellos y tratar de ayudarlos en las materias que necesiten ayuda, tratar de acompañarlos y explicarles algunos temas que nosotros, obviamente, podamos entender y ellos no. Y básicamente darles apoyo y estar con ellos para ayudarlos a que se sientan a gusto con la secundaria, que es algo nuevo para ellos. No es fácil empezar primer año, todo nuevo. Claro, obviamente. Es un tema, porque también está el tema de la integración, porque es un ámbito nuevo para ellos, entonces es como diferente y les cuesta a veces integrarse. Y bueno, nosotros tratamos de poder ayudarlos en ese tema. ¿Cómo sienten este acompañamiento? Y se ponen contentos cuando lo ven, porque lo ven como un ejemplo sería. Y bueno, nosotros tratamos de ayudarlos, entonces se ponen contentos y ellos nos dan la carpeta para verlos también, las notes y eso, entonces se ponen contentos cuando lo vemos. ¿Cada uno está con un niño o va a cambiar? Sí, algunos tienen tres niños, otros tienen cinco, por ejemplo él, tenemos cinco. Sí, la idea es que sería, al ser tres primeros, que cada uno tenga un ahijado de cada primero. Y bueno, como son tantos, igual yo me agarré cinco chicos y bueno, los ayudo cuando puedo. ¿Hacen con responsabilidad, o sea, todas las semanas? Sí, tratamos con responsabilidad y lo hacemos también. Y bueno, es todo eso, se podría decir. ¡Gracias!